Hola, bienvenidos a NewsBud. Soy Alexandra Rentería y estas son las noticias más importantes del día de hoy lunes. Al menos 12 personas han muerto por los tornados que azotaron el sur de Estados Unidos. Barrios enteros en Arkansas y Oklahoma fueron destruidos. Los equipos de rescate pasaron toda la noche en busca de sobrevivientes. Al menos una docena de tornados pasaron a través de los estados dejando atrás una estela de destrucción. Estados Unidos y la Unión Europea se preparan para imponer nuevas sanciones contra individuos y compañías rusas. Europa cree que Moscú está detrás de las protestas en el este del país creadas por separatistas prorrusos. Una afirmación que niega el Kremlin. Hasta ahora estas medidas han tenido poco efecto. Durante un juicio masivo en Egipto, un juez ha recomendado la pena de muerte a nada más y nada menos que 683 personas. Uno de ellos es el líder del movimiento de la hermandad musulmana. Al mismo tiempo, el juez revocó la pena de muerte a cadena perpetua a aquellos que fueron condenados con la pena capital el mes pasado. Casi 2.000 manifestantes antinucleares han hecho campaña en las calles de Taipei en Taiwán en contra de un plan del gobierno para construir una cuarta planta nuclear en la isla. La policía antidisturbios utilizó cañones de agua para dispersar a la multitud. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con más noticias. Adiós.